Hola, mi nombre es Laura Chaberry Flores, miembro de Azo Paico y delegada por Costa Rica ante IFLA. Me es grato saludarlos y dar inicio a la cápsula de nuestro país ante la conferencia regional IFLA Américas 2021. Con solo 51.100 kilómetros cuadrados de territorio y 572.000 kilómetros cuadrados de superficie marina, Costa Rica posee el 6% de la diversidad biológica del planeta, encontrándose entre los países más biodiversos del mundo. Alberga 12 microclimas y su reducido territorio se desarrolla con grandes variaciones topográficas entre las costas, las mesetas y las cadenas volcánicas. La diversidad biológica se ve correspondida con una rica y amplia gama de paisajes diversos que son un elemento fundamental de nuestra identidad. Nuestro país, junto con Centroamérica y el Caribe, es una de las zonas del mundo con mayor exposición al cambio climático, realidad global que afecta a nuestras naciones y medio ambiente, y uno de cuyos efectos más sentidos es la pérdida progresiva de la biodiversidad. Ante esta situación, los arquitectos de paisaje jugamos un papel fundamental. La participación de la academia y los profesionales emergentes es decisiva para garantizar las buenas prácticas. En este sentido, la educación es una forma de despertar conciencia e inspirar cambios, transformaciones e innovación. Si bien luego de varias décadas la importancia del paisaje y el paisajismo ha ganado un lugar en la academia, no ocurre lo mismo a nivel general. Como coordinadora de la maestría en paisajismo y diseño de sitio de la Universidad de Costa Rica, he visto graduarse a un número importante de estudiantes que se incorporan activamente a la vida profesional desde nuestra especialidad. Esta, aunque es reconocida y ha tomado protagonismo, presenta aún grandes desafíos, dado el desconocimiento sobre nuestra actividad por parte de la población en general, las instituciones y la ley. Asopayco, es decir, la Asociación de Paisajistas Costarricense, cumple una importante labor en este sentido. Costa Rica fue el primer país de Centroamérica en formar parte de la Federación Internacional de Arquitectos de Paisaje, de la cual somos un miembro activo desde 1992. A lo largo de las últimas tres décadas, nuestros arquitectos paisajistas han desarrollado una esforzada labor que en la actualidad nos permite contar con importantes logros. No solo por los resultados a nivel nacional, sino también por la trayectoria y aportes de algunos de nuestros miembros a nivel internacional. De mi parte, en lo personal, ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto recientemente como delegada, como en mi participación anterior en los últimos años. Por ejemplo, en diferentes congresos de IFLA Américas e IFLA Internacional, asistí en calidad de expositora, presentando tanto proyectos profesionales como académicos. Hicimos presente a Costa Rica, en Punta del Este, Uruguay, Ciudad Panamá, Montreal, Singapur y Oslo. Además, he participado en los LEPAS o Encuentros Latinoamericanos de Estudiantes del Paisaje con estudiantes de las universidades en las que trabajo, es decir, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Nuestra participación más numerosa fue en Ciudad Panamá, con más de 15 estudiantes de forma presencial. Celebramos la ingeniosa idea de proponer la elaboración de esta cápsula, que nos permitió comprender cuán diversificada está hoy nuestra profesión en el país, al tiempo que establecer un diálogo productivo entre todos nosotros, arquitectos paisajistas de Costa Rica. La presente cápsula muestra en su núcleo central presentaciones de distintos profesionales y sus obras, la visión y madurez alcanzada por la academia y la maestría en paisajismo, la actividad de nuestro observatorio del paisaje, así como la creatividad y accionar de los profesionales emergentes a través de la semblanza de uno de los numerosos colectivos ciudadanos. A la vez que lo anterior, damos a conocer paisajes emblemáticos de nuestro país. Por último, cerrará la cápsula nuestra colega Samantha Montoya, actual presidenta de ASOPAICO, con una reseña acerca de nuestro accionar actual y futuro. Bienvenidos a Costa Rica y a nuestra cápsula. Gracias. 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 Laura. Muchas gracias. Guillermo. Gracias. 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 Bueno, mi nombre es Carolina Roldán Caballera y soy arquitecta. la motivación de la profesora. La motivación que tuve para entrar a la maestría era tener una formación integral para hacer diseños con sentido en los ámbitos paisajísticos y ecológicos. Gracias. Además de eso, esto pudo mejorar mi currículum y pude obtener un empleo en un gobierno local como encargada de parques. A nivel laboral, he aplicado los conocimientos a diversas escalas desde la macro con el departamento de planificación para hacer análisis y propuestas a nivel territorial y a nivel medio y micro en conjunto con un equipo de jardineros que lidero y trabajo con comunidades para diseños de paisaje y modificación del mismo. Todo esto para las mejoras a nivel cantonal. Y algo que me ha caracterizado en el grado por grado y en el trabajo es la utilización de conceptos tradicionales hasta alternativos como parte de la metodología para explorar nuevos caminos y obtener productos únicos y creativos. Indudablemente, la maestría ha sido una herramienta para potencializar esta metodología y otras. Y estoy muy agradecida con los profesores y los compañeros de todo lo que he aprendido ellos. Bueno, excelente. Muchas gracias. Este es un trabajo que realizó el agrónomo Javier Salazar. Soy Javier Salazar, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, puedo decir que la maestría me enseñó y aprendí cómo integrar las diferentes escalas para tomar soluciones y no solamente tomarlas, sino ejecutarlas y buscar soluciones funcionales que tengan robustez a todos los problemas que me han tocado enfrentar en los diferentes proyectos que me han tocado dirigir. Para mí la preparación y la maestría fue crucial en busca de soluciones de orden actual. Por ejemplo, cambio climático e integración social. Cada vez que buscamos una solución en los proyectos que tenemos, siempre tomar en cuenta esos problemas no solamente locales, sino mundiales. Yo actualmente soy gerente de paisajismo en un proyecto en República Dominicana y puedo decir sin equivocarme que la maestría es responsable del 100% de ese crecimiento que he tenido durante mi carrera. Sí, muchas gracias, profesores y compañeros. Como bien sabe Laura, antes de entrar a la maestría, mantuve contacto con ella. Fuimos también, nos vimos como estudiantes en la Escuela de Arquitectura. Yo soy arquitecto, he regresado a la Universidad de Costa Rica también. Soy un apasionado de las plantas y la botánica. Eso, como decimos aquí, me desvive eso. No hay día que yo no vaya al jardín o que estén en contacto con las plantas. A diario hago eso y es algo que me llena de vida también. Como les decía, mantuve contacto con Laura. Ella fue la que me motivó mucho a ingresar a la maestría. Le estoy muy agradecido porque también me abrió mucho el panorama, digamos, a una profesión, digámoslo así, que yo tenía cierta idea de lo que era, pero definitivamente va muchísimo más allá de lo que yo me imagino. Igualmente, soy un convencido, digamos, también de la necesidad de que los jardines y en general el paisaje sea sumamente fomentar la biodiversidad en los paisajes y sobre todo una estética muy nativa y silvestre del lugar de origen nuestro. Y lo que estamos viendo ahorita es el trabajo final de investigación aplicada que yo desarrollé. Es en la zona sur del Valle Central de San José, aquí en Costa Rica. Y precisamente lo que yo traté de hacer ahí es, todo el diseño se hizo a partir de plantas ruderales o lo que mal llamadas plantas malezas, digámoslo así, y utilizando también plantas que atrajeran ciertos polinizadores y a partir de eso se desarrolló todo el proyecto. Y eso es precisamente lo que yo trato de hacer también en mi profesión como paisajista. He tenido proyectos institucionales y privados también en los que he participado y he tratado siempre de darle este matiz. Y pienso que es algo muy valioso y algo que deberemos fomentar cada vez más en nuestros diseños. Profesor, yo soy el arquitecto Leonardo Chacón, soy arquitecto de profesión, soy miembro de la Junta Directiva del Código de Arquitectos también, y en proceso de egreso de la maestría de paisajismo. Mi primera motivación para llevar la maestría de paisajismo, pues vino de la profesora Laura Chaberry. Ella, puedo decir que ha sido la profesora que más cursos me ha dado, me dio en bachillerato, en licenciatura y en maestría. Creo que puedo contar como unos seis o siete cursos y viendo el proceso que nos generó el primer curso que llevé con ella, pues me enamoré del paisajismo, cuando entendí lo que era el paisajismo y me di cuenta de que tenía cierta facilidad para diseñar sitios y para trabajar en lo que era todo lo que era la sección exterior. No solamente el edificio, sino todo lo que lo rodea, y que todo eso también tiene un sentido. Entonces me apasionó demasiado el trabajo que tiene que ver con el campo, el campo en el sentido del sitio. Y realmente ha sido casi que, ni siquiera se ha convertido en un trabajo, sino más bien en un placer. Desde el Colegio de Arquitectos, que bueno, el Colegio de Arquitectos pertenece al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que lo componen cinco colegios miembros, hemos tratado de darle un empuje a todas las ramas que tienen que ver con arquitectura, entre ellas lo que es el paisajismo. Por suerte, y dado al trabajo de incluso muchos profesionales que se encuentran acá presentes, el profesor Guillermo y la profesora Laura, pues tenemos una comisión de paisajismo en el colegio, que ha tratado de enfocar esfuerzos en que se respeten las cartas del paisaje, en que hay una normativa que respete el paisaje, en las visuales, desde la ciudad y hacia la ciudad, y pues ha venido trabajando activamente no solo en normativas, sino en el respeto de lo que es el paisaje, en la incorporación del paisaje, en el diseño de los edificios y en la aprobación de los mismos, ¿verdad? Pues entonces ha habido un trabajo ahí de por medio, de fondo, que hemos tratado de llevar desde el colegio. Puedo decir que ha sido exitoso, como todo proceso, aún le falta, pues, camino. De mi parte, sí puedo decir que mucho ha tenido que ver la maestría en este proceso. De esta maestría puedo decir que no solamente han salido excelentes profesionales en arquitectura, sino excelentes personas. El paisaje, que no pueden estar separados, sino que me gustó lo de unirlos, de que sea un continuo y de que sea como una alfombra, paredes, techos, todo. Entonces eso fue lo que me inspiró a unirme a la maestría profesional de paisajismo y diseño de sitio, y egresé en el 2014. Hice muy buenos amigos, obviamente, profesionales, con los cuales todavía muchas veces consulto, que entonces lo que me brindó la maestría también fue lo de aprender de todos, no solamente en mi mundo, sino todos los que me rodean, tienen algo para aportar. Y a partir de trabajo independiente, que es lo que hago, a través de los proyectos, lograr obtener toda la complejidad de cada uno de los, de lo que aparece en paisaje, ¿verdad?, relacionado con arquitectura. Desde tratamiento de taludes hasta todo, porque obviamente el paisaje no es solamente lo que se ve, sino también todo lo que está debajo del suelo, drenajes, tratamientos de agua, y bueno, ya a partir de ahí estoy viendo mi pasión, o por lo menos viendo lo que me gusta, que también sé que es algo que en el futuro va a ser muy importante, que es todo el tratamiento de aguas. He tenido, y Laura y yo somos un ejemplo claro de la formación de docentes, investigadores, consultores que promueven acciones para la prevención, la mitigación y la compensación de los espacios ambientales, o los impactos ambientales, así como propiamente lo que es el desarrollo de la horticultura y jardinería, siempre procurando un elevado nivel de resolución en el diseño. Esta es una prioridad que requiere el país, requiere de más profesionales, dado la parte de la prioridad que tiene el país en el campo ambiental y la protección de su biodiversidad. Muchos egresados están también asociados, nos encontramos, digamos, en el sentido de los gremios, para organizar lo que sería un reconocimiento profesional de la especialidad, primero en los colegios profesionales y luego ya como un gremio consolidado, y estamos felices de contar con esta participación y haberles expuesto el trabajo que estamos desarrollando y se continúa haciendo en la mayoría profesional de paisaísmo y diseño del sitio. Muchas gracias. 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 , hacia la comprensión y gestión del territorio y sobre el paisaje. Nuestro Centro de Reflexión y Acción es parte del Programa Integral de Investigación en Paisaje de la Universidad de Costa Rica y alberga a investigadores y docentes de la escuela y el posgrado de arquitectura, así como también a profesionales de diversas disciplinas, todos bajo la coordinación de Carlos Yanquilevich en un grupo nuclear integrado de izquierda a derecha por Carlos Yanquilevich, Javiera Aravena, Randolph von Breyman, Laura Chaberry, Luis Solano, Carlos Bolaños y Guillermo Chávez, quienes coordinan acciones con otros investigadores e investigadoras, así como con centros asociados. Tenemos la convicción de que el avance del conocimiento depende de la posibilidad de acceso a la información y la capacidad para procesarla. El concepto de red se ha ido identificando con el de información para una mayor fluidez, actualidad y eficiencia de su transmisión. La red de información y comunicación de nuestro observatorio tiene como objeto facilitar la comunicación permanente y eficaz entre sus miembros e integrantes, la academia y el público. La red de comunicación e información permite el diálogo y el intercambio relativo a diagnósticos, problemas, soluciones y paradigmas, así como su vigencia e innovación. Nuestro centro de documentación es un espacio virtual en el cual se encuentran reunidos en forma de documentos, informes técnicos, publicaciones, videos y otras modalidades de acopio, los trabajos de investigación y artículos, resultado de nuestro trabajo hasta el presente, así como también los casos destacados que nos interesa compartir y difundir de otros autores, autoras u organizaciones. Nuestros trabajos de investigación y publicaciones cubren de esta forma un amplio espectro temático y como parte del proceso siempre son validados con otras unidades académicas y con el público. Un trabajo digno de mención en este sentido es el realizado respecto a humedales y recurso hídrico en Costa Rica. En este trabajo, el estudio se desarrolló valorando e interpretando los indicadores en función del territorio y las unidades de paisaje. Un tema de central relevancia para nuestro equipo en los últimos 15 años es el relacionado con las unidades y catálogos de paisaje. Esto último, tanto como instrumento de análisis como de planificación. Nuestro observatorio del paisaje es pionero en el país, así como en Centro y Latinoamérica, en la elaboración de mapas de unidades de paisaje, de los cuales ha producido una cantidad significativa. Un caso de singular importancia fue, en este sentido, el Atlas de Paisajes del Área Metropolitana de Costa Rica, inicialmente publicado en el 2011. Este Atlas fue posteriormente corregido y actualizado al publicarse el Mapa de Catálogos de Unidades de Paisaje de Costa Rica en el año 2017. Los mapas de catálogos y unidades de paisaje dotan a los arquitectos paisajistas de una cartografía y lenguaje propio dentro de los equipos interdisciplinarios, permitiendo a la vez expresar en forma matemática y estadística la información y conceptos ilustrada cartográficamente. La red de iniciativas y validación ciudadana de nuestro observatorio tiene como objeto verificar empíricamente los temas de investigación y propuestas técnicas, lo anterior en diálogo e interacción con una amplia diversidad de colectivos y organizaciones ciudadanas. A partir del diálogo con las comunidades, se aseguran los intercambios que eventualmente pueden resultar en la gestión de propuestas, proyectos y estrategias conjuntas. Los productos alcanzados de esta manera forman parte de la red de formulación y gestión de proyectos, un ejemplo de los cuales es la plaza de la expresión como espacio público académico que incluye la llegada del tren en el acceso sur de la Universidad de Costa Rica. Promovamos juntos acciones transformadoras sobre el paisaje. Promovamos juntos acciones transformadoras sobre el paisaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 賽orasoson. que pueda haber. Parte del estudio determinó no sólo el trazado del sendero sino además la puesta en valor de algunos atractivos como grupos de helechos arborescentes, etcétera o sitios donde podían avistarse aves. Entonces va generando descansos y puntos de observación, puntos de meditación. El sendero también está analizado en todas sus visuales y el campo de relación con el visitante, pensando en las alturas del ojo para una persona adulta, para un niño y para una persona en silla de ruedas. La parte de los senderos elevados se hace en metal con una estructura oculta de tal manera que no se convierta en un elemento de impacto visual. Las barandas se hacen también en metal y con cable para ser lo más transparentes posibles. Toda la estructura metálica se pinta de negro, que dado el análisis de color que se realiza en el lugar, se determina que por las sombras es uno de los colores más importantes. El sendero va discurriendo, respetando lo más posible árboles y en algunos momentos se incorporan los árboles con musgos como parte de la experiencia táctil. De la misma manera se van recorriendo por distintas áreas de tal manera que sea una experiencia sensorial completa. Parque del Puente Binacional del Río Ciczaola Costa Rica-Panamá, proyecto desarrollado para UNOPS por Javiera, Silvia y Marcos. El puente está desarrollado en la vertiente Caribe, en el sector fronterizo entre Costa Rica y Panamá, que es el río Ciczaola. Ciczaola, la ciudad de Ciczaola hacia el norte, la ciudad de Guavito hacia el sur. Esta frontera ha sido conectada por fuertes vínculos históricos construidos a lo largo de muchas décadas, compartiendo identidades, comercio, transporte de las comunidades que habitan hacia ambos lados del río. También comparten desastres. Y desde hace muchos años se han construido gran cantidad de proyectos, convenios, comisiones, gestión de riesgo, proyectos de alianzas estratégicas, comisiones binacionales, para poder hacer un desarrollo en la cuenca del río Ciczaola. Esta cuenca ha sido habitada principalmente por comunidades indígenas cabécares, bribris, inobes, desde periodos precolombinos hasta la actualidad. Es una zona agroindustrial, por lo tanto es una de las principales fuentes de trabajo, y es necesaria entonces la comunicación terrestre para poder desarrollar el comercio. Se construyó un puente ferroviario hace más de 100 años, que fue el principal punto de comunicación entre ambas comunidades. El puente quedó inhabilitado en el año 2012 y se construyó un puente Bailey, de manera provisional, que duró casi 10 años. También es un punto de frontera, por lo tanto hay un gran flujo de turismo hacia ambos sectores. Es aprobado un proyecto para Costa Rica, para el río Ciczaola, en el año 2008. Finalmente se proyecta un diseño para el puente y se construye. 5 millones de dólares cuesta el costo del puente. 10 millones corresponden al Estado mexicano, como aporte del Estado mexicano, y 15 millones son entre los gobiernos de Costa Rica y Panamá. El puente tiene 260 metros, dos carriles, aceras, ciclovías a ambos lados, rampas de acceso, y nunca se contempló un parque. El proyecto lo gestiona por medio de un OPS. A través de ellos gestionan los estudios previos del diseño del puente, el diseño mismo, ejecutan y supervisan la obra. Y gracias a la insistencia del Departamento de Gestión Social y Cultural, es que se incluye el anteproyecto de diseño paisajístico al proyecto del puente binacional. Este proyecto, en sus términos de referencia, hace hincapié en que se debe entregar a la comunidad las áreas de bordes de ríos revegetadas y restituir un kiosco para Ciczaola que fue extraído para las instalaciones de la obra. La UNOPS, ni el Consorcio de Construcción del Puente, se hacen cargo de construir el parque ni de dar seguimiento a los procesos que van más allá de la entrega del puente. Desde el año 2019, es que estamos haciendo visitas de sitio y estudios en la zona. ¿Quiénes participan en este proyecto? La UNOPS, la comunidad, quien es la que aporta, valida y gestiona desde el principio, y la municipalidad, que será posteriormente, también el MOP y la Comisión Binacional, las que nos aprueben y nos den los permisos y las autorizaciones para el proyecto. Este proyecto se ejecutó desde cuatro áreas, desde el área ambiental, desde la restauración de paisaje del Borde de Rivera, el área de recreación y esparcimiento para todas las necesidades que la comunidad nos presentó, un área de emprendimientos y servicios, porque las comunidades necesitan lugares para poder tener sus ventas, para que el turismo que circula por la zona pueda acceder, y alianzas estratégicas entre las asociaciones de desarrollo de las comunidades y los gobiernos locales. Unas vistas del área del sitio de Sigzaola y unas vistas del sitio de Guavito. Finalmente, se construye el puente, se entrega el puente y se entrega el diseño del parque. El parque de Sigzaola, ubicado en Costa Rica, está conformado por tres áreas. El parque tiene aproximadamente una hectárea y tiene tres áreas como el parque lineal, la plaza de acceso y la plaza de juegos. El parque tiene todas sus actividades desarrolladas a partir de las necesidades y requerimientos que la comunidad nos presentó, de manera de poder incluir todo o casi todo lo que ellos querían. Por lo tanto, vamos a encontrar en el parque lineal, el kiosco y anfiteatros, una plaza de banderas con un carácter más cívico, senderos peatonales, miradores con paneles de bioalfabetización, áreas deportivas. La plaza de acceso está más relacionada con el carácter urbano del parque. Pasa una calle por ahí, por lo tanto, está destinado para la parada de bus, los parqueos vehiculares y los parqueos de bicicleta. Cabe destacar que en esta zona llegan los buses con turistas que cruzan hacia Panamá. El área de juegos, la plaza de juegos, está ubicada justamente debajo del puente. La conforman los juegos de niños, aparatos de biosalud, un parque de patinetas y un muelle. Además, tiene una explanada para poder hacer ferias de emprendimientos locales. La propuesta de vegetación está enfocada desde la disposición y la disponibilidad de plantas con las que contábamos. El consorcio tiene un vivero y recibió muchas donaciones de plantas que fueron incluidas en los listados del vivero que son con las especies que se cuentan. Entonces, a partir de esa lista, que la mayoría son especies nativas o ya silvestradas, se hace la propuesta vegetal. Una vez entregado el puente y el consorcio terminado sus actividades, se comprometió a dejar el kiosco. No es perfecto, pero es real. El parque de Guavito, ubicado en Panamá, también comprende dos zonas, un parque cívico y un parque lineal. También responde a una lista de actividades que están enfocadas desde las conversaciones con la comunidad. El parque cívico lo conforma igualmente un kiosco, un pequeño anfiteatro, miradores y una explanada para poder colocar un museo al aire libre. El parque lineal está desarrollado a partir de dos áreas. Una es una plaza de acceso a las oficinas de migración y el resto es el parque lineal. El parque contempla también un museo al aire libre de muchos objetos que la comunidad dice tener y que quiere mostrar para los visitantes. Un lugar de kioscos de mesas porque tienen muchas afinidades a jugar dominó en los parques, anfiteatros y graderías, juegos infantiles, miradores, senderos y puestos de ventas para los emprendimientos locales, que era uno de los principales requerimientos de la comunidad. Algunas ideas de las actividades para realizar y unas vistas del parque aéreo. El área de juegos infantiles, el museo al aire libre y los puestos de emprendimiento. Y estos son los parques del río Ciczaola, principalmente enfocados para que estas generaciones los puedan disfrutar. Muchas gracias. El conjunto paisajístico-víos es un emplazamiento residencial de bajada densidad habitacional ubicado en el pie de monte de los Cerros de Escazú, del Valle Central de Costa Rica. Fue concebido como el trabajo final de investigación aplicada para la maestría de paisajismo y diseño del sitio de la Escuela de Arquitectura por Laura Rodríguez Ver, un agrónoma y máster en paisajismo de larga trayectoria en la producción de ornamentales y bonsais. La zonificación y diseño de conjuntos se plantea para desarrollarla en etapas y de forma paulatina, iniciando cerca del 2010 con los cerramientos del perímetro y jardines en interfase con el espacio público. Como compañeros de estudio, iniciamos una perdurable y productiva amistad que queda reflejada en algunas secciones temáticas y en la infraestructura. La finca tiene una extensión de cuatro hectáreas con una topografía muy quebrada y con suelos que en algunas partes mostraban deterioro por su reutilización europecuaria. Vivos actualmente es un emplazamiento que está casi completamente dedicado a los jardines de colección o temáticos y la protección de zonas riparias y la enumeración incluye un jardín de aromáticas, un huerto con estanques para cois, cuenta con un par de invernaderos, uno para germinación y otro para orquídeas. Los otros temas son un laberinto, un anfiteatro frente al bosque ripario, también un jardín que se elabora a partir de las gamas cromáticas y denominado el jardín calidoscópico. Son varias secciones por las que mayor cariño le ha puesto la propietaria es el jardín en homenaje a la tía Ana María Rodríguez, una articultora muy reconocida de la abuela. En la sección de jardines de aromáticas y huertos se observan unos estancos cruzados por un puente, hay un trabajo con predominio de líneas geométricas a ambos lados de un canal de evacuación pluvial que se aprovechan para hacer unos facetamientos con manchas de color y texturas. Algunos árboles son elegidos para constituirse en hitos paisajísticos como esta ceiba que se observa y otros complementan el huerto productivo. El jardín de la familia de Amirtasias es el caso concentrando árboles como el cas, la boticaba, la guayaba, la grumichama y otros tanto exóticos como nativos. El lugar del huerto cuenta con una amplia cuenca visual contenida pero con una apertura hacia notables accidentes geográficos como Pico Blanco o la cruz de la abuelita. El anfiteatro predominantemente verde está frente al bosque ripario que protege un río que cuenta con un cauce permanente y es una vía verde para la conectividad biológica y la diversidad de flora y fauna. El arquitecto Guillermo Echadas plantea formas no convencionales e integradas por el diseño de paisaje de los muros de contención los accesos los senderos un ejemplo es el detalle del tratamiento de taludba o un árbol de huachipelín y cuya secuencia de la construcción y resultados finales se aprecen en las fotos. De momento su harina construcción conocida como la estancia con un sector de jardín de liliáceas bambús y plantas de mora que llevan a un sendero que sale a unos jardines contrastantes en coloridas formas y texturas. El jardín calidoscópico cuenta con un sector de colores cálidos un jardín naranja rojo el amarillo se están consolidando con la incorporación de más especies. Las gamas púrpuras los azules los fusios los rosados los magentas el jardín blanco tienen una ubicación entre pérgolas y sitios para recorrerlos y estar. La estancia fue diseñada como área social exclusiva es al arquitecto Víctor Cañas a quien se le comienza esta obra que se abre generosamente hacia una vista amplia del Valle Central. Muchas gracias. En nuestra oficina como profesionales somos conscientes del paisaje en sus varias dimensiones especialmente de su naturaleza biocultural por eso aunamos esfuerzos para diseñar planificar y gestionar paisajes productivos es decir aquellos paisajes que en lugar de solo consumir o agotar recursos más bien los conservan y aumentan. En esta ocasión nos interesa compartir un modelo que estamos impulsando a través de varios proyectos y planes estratégicos tanto a nivel académico e institucional como privado. Se trata de tomar ventaja de la extensa superficie y centralidad espacial de áreas verdes silvestres urbanas áreas de protección reservas parques y fincas ociosas para dinamizarlas e integrarlas en un proceso de restablecimiento a través de lo que llamamos núcleos generadores que propician la continuidad y recuperación ecológica y paisajística a la vez que la rehabilitación y expansión de las infraestructuras verde y azul. En Costa Rica el bosque es un elemento omnipresente en toda la historia y en todas las modalidades de transformación del territorio y como tal su presencia en áreas silvestres urbanas rurales e intermedias es un factor clave de nuestra identidad. Su cobertura vegetal es una de las existencias que ubica a Costa Rica entre las naciones de mayor biodiversidad en el mundo correspondiéndole el 6% de la diversidad biológica del planeta. Sin embargo a través del tiempo y en especial desde mediados del siglo pasado y hasta el presente nuestra área metropolitana al igual que el resto del país ha venido experimentando un retradimiento de su cobertura vegetal. Este proceso no es exclusivo de nosotros sino que es común al resto de las Américas y se da también a nivel global. En nuestra área metropolitana la retracción de la cobertura vegetal tuvo por efecto la fragmentación y la pérdida de la continuidad de la infraestructura verde dando origen a vastas áreas con ausencia total de vegetación es decir al inicio de un proceso de desertificación uno de cuyos rasgos más salientes es precisamente la pérdida de biodiversidad. Tal proceso de desertificación es particularmente notorio entre las cuencas de los dos ríos que definen el crecimiento este-oeste de nuestra ciudad. En la gráfica podemos observar la silueta del cantón de Montes de Oca y el hecho de que más del 50% del mismo posee bosques y tierras agrícolas en riesgo y enfrentadas al avance de la desertificación. Un rápido recuento de áreas nos indica que 15 de los 26 kilómetros del río Torres se encuentran en Montes de Oca con un potencial de recuperación de bosque ripario de más de 45 hectáreas. Si sumamos a estas las 24 del Parque del Este, las 84 de las fincas de la Universidad, los remanentes de bosque y las áreas inconstruibles por presencia de nacientes más la significativa extensión rural del Distrito de San Rafael, tenemos un indicador de las excelentes condiciones presentes en el cantón que lo presentan como una opción óptima para la implementación de nuestro modelo de núcleos generadores. La presencia de los remanentes de bosque y el uso rural ponen en evidencia la importante relación entre la comunidad y la naturaleza. A su vez, el dramático avance de la desertificación indica la acelerada pérdida de los recursos locales y la biodiversidad. Nuestro modelo propicia la detención de esta pérdida de biodiversidad sumado a un impulso regenerador que toma ventaja de las extensas superficies verdes disponibles. Tales extensas superficies y su centralidad aparecen como islas u oasis dentro del tejido urbano y las tomamos como fuente de regeneración. Así, las áreas silvestres urbanas, áreas de protección, reservas, parques y fincas ociosas son articuladas y dinamizadas por nuestro plan estratégico. Queda así caracterizado nuestro planteo de núcleos generadores, núcleos que se vinculan entre sí a través de diversos segmentos, conectores que propician la recuperación de la infraestructura verde y el paisaje. Esta es una imagen del parque urbano del este que se constituirá en un parque urbano natural una suerte de miniparque nacional en plena ciudad. La presencia de actividad agropecuaria es tomada como un elemento de reactivación económica y generadora de empleo. Los espacios de bosque liberados por la actividad agropecuaria anterior pueden ser recuperados a través del sistema de ecoparcelas productivas asociadas al ecoturismo y turismo de experiencia, integrando así al parque del este y su entorno como parte de un nuevo circuito ecoturista. De esta manera, la regeneración y conservación se asocia a nuevas modalidades de agricultura no intrusivas y que propician la reducción a un acero de los procesos de intermediación. Así, nos sumamos a la búsqueda de una nueva ruralidad en la que la agricultura acerca a la escala humana a la naturaleza. Logramos a través de este proceso en una misma acción integral detener la desertificación y la pérdida de biodiversidad, proteger, recuperar las áreas silvestres urbanas y remanentes de bosque y contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. Nuestro punto de partida es la puesta en valor del Parque del Este como parque urbano natural y núcleo regenerador. A su vez, este parque natural contribuirá a ampliar la calidad y extensión del espacio público y los servicios ecosistémicos. De igual manera, contribuirá a la salud ambiental y la calidad de vida de la población de Montes de Oca y el área metropolitana. La puesta en valor del Parque del Este como parque natural urbano permitirá el conocimiento y la recuperación de su entorno. Y así, el disfrute del llamado nivel de vida premontano húmedo. El premontano húmedo, que era la comunidad ecológica originaria y se extendía a lo largo y ancho de la actual área metropolitana antes de la colonia, fue paulatina y progresivamente fragmentado, diezmado y reducido a su mínima expresión. En el Parque del Este y su entorno, se encuentra en plena ciudad uno de los últimos reductos del premontano húmedo, con una rica composición florística y diversidad, de ahí la importancia de declararlo área natural urbana protegida. Nuestro plan de puesta en valor garantiza su existencia, conservación y regeneración, estableciendo la continuidad para la vida de la flor y la fauna en coexistencia armónica con la sociedad civil. Nos gusta pensar en la arquitectura del paisaje como una actividad creadora, una disciplina creadora. Creamos espacios, creamos confort, creamos diálogo y conexiones, creamos experiencias. La arquitectura del paisaje es una actividad creadora o una actividad creativa que hace mofa de la hoja en blanco o del mito de la hoja en blanco. Cuando recibimos un proyecto lo recibimos con una hoja en extremo rayada, una hoja cargadísima. Es nuestra hoja contextual y es a partir de ella que trabajamos y hacerle honor a ese contexto es nuestra misión más importante para los proyectos en los que trabajamos. El espacio público para el edificio del Banco Central de Costa Rica es un proyecto que se ubica en San José, ciudad capital de Costa Rica. Es un proyecto institucional. El edificio alberga una buena parte de las actividades de los despachos y oficinas del Banco Central de Costa Rica. Es un espacio que cuenta con amplias, es un proyecto que cuenta con amplias zonas exteriores para el diseño de las cuales y la inspección de obra de las cuales nuestra oficina, el taller de paisaje y ambiente fue seleccionado para llevar a bien esa misión. El contexto del proyecto de manera resumida se inserta en los barrios del sector norte de San José una trama urbana desordenada, caótica, densa también en la que principalmente todos los elementos y todos los actores parecen darse la espalda, parecen vivir completamente disociados. En la imagen que se proyecta se puede percibir una parte de ese contexto, se ve una parte de la trama urbana, se ve también que hay una buena sección verde hacia la derecha en la imagen, hay conexiones con calles públicas, una hacia el norte que se adivina en la imagen en la esquina superior izquierda, otra hacia el oeste que también se ve en la esquina inferior izquierda del proyecto. Hay una multitud de barrios residenciales, hay comercio, hay edificios de corte ejecutivo, edificios de oficinas en la cercanía, hay un vecino importante que es el Ministerio de Trabajo que colinda hacia el oeste y principalmente hay un vecino súper importante que es el vecino que tenemos hacia la colindancia sur que se ve hacia la derecha y hacia la parte inferior de la imagen que es el río Torres. El río Torres es uno de los principales ríos que atraviesa la ciudad y es objeto de un proyecto que debería materializarse en los próximos años que se llama Ruta Naturbanas que consiste en un parque lineal que permitirá el recorrido a través del río para movilidad suave, peatones, ciclistas, ciclistas, ciudadanos para poder a través de él reconciliar al ciudadano con los recursos naturales de la capital. El promotor del proyecto la institución del Banco Central concibió este proyecto o concibió los espacios exteriores de este proyecto como espacios completamente abiertos, espacios públicos y nosotros aprovechamos esa necesidad para crear un proyecto de reconciliación para lograr a través del proyecto volver a unir todas estas piezas esparcidas y separadas de la trama urbana inmediata al proyecto. En las cuatro siguientes filminas se aprecian diferentes espacios, diferentes momentos que tiene el proyecto. En esta primera se puede ver el recorrido o el bulevar peatonal a lo largo del río Torres del que se puede apreciar la masa de árboles omnipresentes de los diferentes puntos del proyecto. Aquí conectamos con la entrada al auditorio del edificio. También se aprecian entre otras cosas como elemento cultural esa escultura roja que es parte de la colección de arte que tiene el Banco Central. Esta es una de las de la continuación del del bulevar peatonal. Un momento un poquito más íntimo donde el edificio invade un poquito más y se acerca más hacia el río y por ende crea como este espacio un poquito más angosto creando experiencias diferentes a lo largo del recorrido. La presencia o la conexión con el río Torres no es únicamente visual es también física. Ahí ya mencionamos el proyecto de rutas naturbanas que se construirá en los próximos años y el proyecto está concebido para recibirlo para conectar con él pero también para que rutas naturbanas ocurra a través de los diferentes espacios del proyecto. Eso hace que rutas naturbanas se materializa y tiene su primer tramo construido gracias a los espacios acondicionados dentro del proyecto. Aquí se ve un poquito de vegetación de la propuesta y un poquito de mobiliario. Esta última filmina del proyecto muestra un momento donde el ciudadano el peatón el ciclista se apropia del espacio para realizar un croquis dibujar la naturaleza aparcar su bicicleta. De esto se trata el proyecto. El diseño arquitectónico del edificio lo realizó la firma local Daniel Lacayo Arquitectos. Nosotros Taller de Paisaje y Ambiente realizamos el diseño los planos y la inspección de todos los espacios exteriores y fuimos secundados por un grupo muy eficiente de oficinas de ingeniería igualmente costarricenses. En esta foto vemos el equipo del Taller de Paisaje y Ambiente somos una pequeña oficina el hecho de tener la palabra Taller dentro de nuestro nombre significa que creemos no sólo que las cosas deben mantener una escala humana sino que también al igual que en nuestros proyectos nos parece importante y primordial considerar y poner a dialogar entre sí los diferentes elementos del contexto en nuestros procesos involucramos y logramos crear ese diálogo y esa cercanía entre todas las personas de la oficina para crear esa sinergia esa energía y hacer que los proyectos en los que trabajamos sean por encima de todo enriquecedores. El parque metropolitano Los Diques es un proyecto que nace en la oficina de planificación urbana de la municipalidad de Cartago a este nos lo sumamos nosotros como equipo e iniciamos una labor de trabajo en conjunto con los funcionarios de la municipalidad para poder realizar las visitas a sitio por su ubicación y su contexto de riesgo social requería que tuviéramos un análisis muy detallado de la situación actual y eso nos llevó a presentar y a desarrollar tres sistemas que son los ejes principales del parque sistema ambiental sistema social y sistema de movilidad el el análisis en contexto general está compuesto por un análisis de los bordes urbanos de la morfología del terreno del entorno bioclimático de la hidrología y de las masas existentes de vegetación y esto con una con un análisis de conectividad urbana y algunas consideraciones normativas en general la morfología del terreno es un terreno con una pendiente general que va de este a oeste tiene una cuenca muy particular que es la cuenca del río reventado que históricamente siempre ha sido un río que ha causado algunas inundaciones entonces era importante saber y conocer el carácter histórico del del cauce del río reconocer que el río había sido el cauce había sido modificado por algunos trabajos de vía del puente sobre la ruta 236 sin embargo había que mantener la memoria del río como tal por la importancia que tiene las masas de vegetación se dividieron en tres grupos y tres categorías los bosques de regeneración un conjunto arborado y los bosques de vegetación exótica que son las masas de vegetación que encontramos en el sitio algunos cipreses compuestos digamos que estaban originalmente profundizamos en aspectos de drenaje naturales en las áreas inundables y esto nos llevó a hacer una propuesta con la parte de hidrología modificando y generando algunas áreas de humedales y las áreas eventuales de inundación fortaleciendo los taludes con vegetación para darle un carácter y un sistema para evitar la erosión presentamos tres tipos de vialidades en el sitio la vialidad peatonal el ciclista y el tema del vehículo las vialidades peatonales las llamamos la memoria o sea la memoria del colectivo de las personas que han cruzado y que viven en los alrededores de todo el parque y fueron dejando trillos y así nosotros ubicamos cuáles eran los mejores sitios para caminar para para tener esta conectividad del parque en general de un sitio a otro identificamos varios nodos de integración y principalmente crear áreas deportivas desarrollamos varias plazas de contexto una renovación un uso de renovación urbana una zona de uso recreativo donde hay distintos deportes que planteamos en el sistema de áreas duras un skatepark una cancha de béisbol la cancha de béisbol es algo que mantuvimos porque en todo el contexto del parque y su contexto social el béisbol es uno de los deportes que se practicaba más entonces decidimos mantener ese énfasis en la cancha y darle ese carácter y fortalecer esas áreas que ya estaban que eran y que son áreas en uso realmente se busca generar y buscar un equilibrio y un respeto a las fuerzas del lugar la vegetación se integra de afuera de adentro hacia afuera y los espacios están construidos de afuera hacia adentro le damos prioridad a los elementos naturales a las actividades existentes y el sistema ecológico del proyecto es un carácter centrífugo el sistema social es el carácter que fortalece las actividades y que genera esta esta integración del parque y el sistema de movilidad es un sistema que da ese carácter facilitador y permite que el parque tenga un disfrute de cada área y de cada actividad entre 2009 y 2015 se da un surgimiento de diversas iniciativas y organizaciones ciudadanas con la meta de transformar San José esto en respuesta de la ciudadanía a necesidades no cubiertas desde los proyectos y acciones de los gobiernos e instituciones nacen así una serie de grupos con enfoques diversos como lo son movilidad urbana activación del espacio público sostenibilidad valorización del espacio y vivencia urbana así como la valorización del medio natural inmerso en la urbe así a finales de 2012 influenciado por la existencia de un incipiente movimiento urbano y en el marco de un proyecto de investigación realizado desde la escuela de arquitectura de la universidad de costa rica nace río urbano nace en respuesta a la necesidad de entender la relación de los habitantes con sus ríos urbanos y entornos naturales pero más que todo para poner en valor los beneficios que estos espacios pueden brindar a la ciudad y a sus habitantes humanos y no humanos nace como iniciativa ciudadana con la meta de llegar a las personas para generar un impacto real en la cultura y en la sociedad para cambiar la forma en cómo ven sienten y se relacionan con estos espacios naturales siendo actores que transforman y moldean el territorio y su paisaje para ello se plantean tres premisas retomar los ríos como elementos de identidad de las comunidades para que éstas reconozcan su valor se identifiquen y se apropien de éstos de forma positiva fortaleciendo procesos a mediano y largo plazo promover un rol activo de la ciudadanía desde la participación ciudadana para la cogestión e impacto colectivo en el territorio y comprendiendo que no se puede entender los ríos de forma aislada a sus ciudades comunidades y territorios estos se ven determinados por unidades naturales de cuencas y sistemas de conectividad ecológica entendiendo también que si las comunidades están bien los ríos estarán bien como estrategia se busca un abordaje integral desde diversos ejes cambiar la percepción mediante la activación y apropiación generando espacios e iniciativas para reencontrar a la ciudadanía con sus ríos de ciudad caminatas picnics actividades culturales y recreativas permiten reconocerles desde la vivencia directa renovando su imaginario con experiencias positivas y comprendiéndoles como lugares de contrastes cambiar los hábitos promoviendo el empoderamiento y observancia por la ciudadanía mediante procesos educativos formales e informales en los cuales puedan obtener herramientas y conocimientos para mejorar sus prácticas ambientales y transformar el entorno regenerando e integrando primero generando espacios de involucramiento ciudadano a través de acciones de voluntariado e intervenciones estratégicas de limpieza de rehabilitación ecológica entre otras así como iniciativas de bioremediación de las aguas mediante la aplicación de microorganismos eficientes con esferas de barro segundo es necesario integrar estos espacios a la vida de sus comunidades bajo esta línea y de forma paralela en 2015 nace el proyecto colectivo rutas naturbanas el cual busca acercar a las personas con la ciudad a través de naturaleza nace como iniciativa propuesta por siete organizaciones de la sociedad civil articulando esfuerzos de empresas gobiernos locales instituciones y ciudadanía viendo los ríos como estructuradores de la movilidad urbana impulsando la creación de una red de 25 kilómetros de ruta de movilidad activa que integre los espacios de los ríos torres y marihilar con otros espacios públicos áreas verdes y con las comunidades siendo vías de uso compartido donde las personas puedan caminar correr o andar en bicicleta impulsando la regeneración ecológica mediante la intervención paisajística del entorno inmediato de las rutas y fortaleciendo la conectividad biológica entre ríos y otras zonas como los son parques áreas verdes y trama verde a través de una serie de corredores y generando procesos de enlace comunal con comunidades aledañas a estos ríos para involucrarles en el diagnóstico participativo de sus sectores así como la generación de insumos para el diseño de los diferentes tramos del proyecto así para transformar la relación habitantes río ciudad y crear una nueva cultura de río es necesario reconstruir el tejido social hacia estos espacios desde el impacto colectivo el reconocimiento ciudadano de estos elementos del paisaje y la integración de estos espacios a la vida cotidiana de sus habitantes soy Samantha Montoya Mora presidenta de la asociación nacional de paisajistas de Costa Rica a su país miembro de IFLA y en el marco de esta conferencia regional IFLA Américas 2021 me corresponde proceder al cierre de la misma como les mencionábamos al inicio nuestro país es reconocido por su posición geográfica y diversidad biológica asociado a una diversidad de paisajes de gran valor histórico y cultural que son parte de nuestra identidad como costarricenses ASOPAICO nuestra asociación profesional tiene como parte de su misión contribuir al reconocimiento del derecho al paisaje a través de la educación y de las buenas prácticas a la construcción social de dicho paisaje como también hacer de nuestra profesión un instrumento para promover al paisaje como un recurso y un hecho de carácter colectivo cada profesional que fue partícipe de esta cápsula nos muestra una dimensión diferente de lo que sucede en Costa Rica poniendo en evidencia tanto el nivel de diversificación de nuestra práctica como también el apasionado empeño con que trabajamos a través de los proyectos expuestos vimos intervenciones en el paisaje natural enfocadas en la puesta en valor de sus componentes su conservación y la salud de los ecosistemas con relación al paisaje rural comprobamos por un lado la reivindicación del espacio público en pro del bienestar social económico y político de comunidades vulnerables y por otro la sensibilidad aplicada a la composición florística como parte del bienestar espiritual y psicológico la práctica en el paisaje urbano también se vio claramente ejemplificada ya que ante el desarrollo urbano desmedido se gestionan soluciones que apoyan las dinámicas naturales a través de soluciones de infraestructura verde como infraestructura azul e incluyendo además actividades sociales y culturales de diferentes comunidades que apoyan la salud y el bienestar físico mediante una gestión sostenible de los recursos naturales Azopayco tiene la distinción de ser una asociación adscrita al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica con quienes nos une una larga trayectoria creando una relación cercana y de colaboración mutua que se expresa entre otros en el impulso de diversos proyectos algunos ejemplos recientes han sido la Bienal Internacional de Arquitectura 2020 que a pesar de la crisis sanitaria que vivimos tuvo una gran participación y exposición virtual con propuestas de arquitectura del paisaje algunas de estas fueron galardonadas con nuestro premio Maranta a proyectos nacionales e internacionales distinguiendo así tanto a profesionales en ejercicio como a estudiantes y reconociéndoles por su gran sensibilidad por el paisaje en este evento también fuimos partícipes con el conversatorio puntos de vista en la conservación del paisaje donde tanto miembros de la asociación como colaboradores de la profesión expusieron sus vivencias desafíos y triunfos tanto en lo académico en la investigación en la práctica profesional al igual que a través de las iniciativas ciudadanas asimismo en el Congreso Internacional de Arquitectura 2021 este año tuvimos una ejemplar participación gracias al apoyo de nuestro colega uruguayo y que muchos conocerán Leonardo Moreira al compartir su conferencia magistral paisajes democráticos en esta actividad nuestra asociación contó con un espacio paralelo en donde creamos una mesa redonda en la que expusimos nuestras inquietudes y reflexiones en pro de la concientización a la educación del paisaje para la democracia finalmente quiero presentarles a Subpaico todas estas caras son quienes conformamos la asociación cada uno aportando desde su experiencia y especialización compartiendo su pasión y lucha en el diseño en la planificación y la gestión del paisaje nos despedimos agradeciendo a IFLA América por este espacio por inspirarnos a ser comunidad y por el deseo de seguir creando lazos más fuertes muchas gracias y por el deseo